No, no para ustedes no tiene importancia, lo que pasa es que él no ha leído nunca un libro, siquiera, y nunca obtuvo con la historia. Señores, ahora llegará la historia. El día de hoy, martes 20, no, martes 16, ¿verdad? Hoy es día de las tortugas marinas. Sí, el tinglar viene aquí a desovar. ¿Quién? La tortuga tinglar. Atención, Pacheco. Pacheco, la llamada tiene que hacerla ahorita, porque no hemos iniciado por el tema. Y la tortuga carey, están protegidas. Sin embargo, recientemente se encontraron dos tortugas tinglar que la masacraron, la mataron, la agarraron y la picaron, rompiendo todo lo que es la protección a este animal marino. Bien, bueno, miren, el PLD y el PRM se acusan mutuamente de estar ligados al narcotráfico. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, manifestó en la tarde, en la tarde de ayer, su profunda preocupación por la incidencia del narcotráfico dentro del Partido Revolucionario Moderno, a propósito de la petición en extradición de Yamil Abreu Navarro, dirigente de esa organización política. En el marco de la rueda de prensa realizada por el Comité Político del PLD se señaló que en el caso de Yamil Abreu Navarro no es el único que tiene el PRM en el país. Y citaron que ya el partido opositor tiene casos parecidos en las provincias de Atomayor, El Seibo, Santo Domingo, Duarte, Nagua, Asua, Barahona, Valverde, La Vega, Santiago y La Romana. Las respuestas del PRM no se hizo esperar. El Partido Revolucionario Moderno retó al Partido Oficialista someterse a una investigación con participación de la DEA y de la Interpol para determinar cuál organización política está financiada con el dinero del narcotráfico. No es la primera vez que el Partido Oficial recurre a ese degradante recurso en una campaña electoral en la memoria de los dominicanos y en la de los miembros de nuestro partido permanece agravado a ataques malintencionados y desconsiderados registrados para siempre en la historia de la infamia. Indicó el también senador por la provincia de Puerto Plata, José Ignacio Palizán. Vamos a ver las declaraciones, ambas declaraciones, tanto la del PLD como la del PRM. Adelante. El Partido de la Liberación Dominicana expresa su profunda preocupación por la cada vez más evidente incidencia de sectores ligados al narcotráfico en la campaña del Partido Revolucionario Moderno, frente a lo cual la dirección de este partido ha optado por guardar silencio y no dar ninguna explicación a la sociedad dominicana en una irresponsable falta de transparencia ante hechos tan graves que afectan sensiblemente la institucionalidad del país. Por tanto, retamos al Partido de la Liberación Dominicana a que se someta junto al PRM a una investigación con participación de organismos internacionales, la DEA o la Interpol, para determinar cuál organización política está financiada con el dinero de narcotráfico. El gobierno y el PLD no tienen el monopolio de la moral para señalar a nadie en materia de narcotráfico en la política mientras no ejecuten las solicitudes de extradición pendientes y no se respondan ni se investiguen la acusación de César el abusador de donar altas sumas de dinero a ese entorno político oficialista. Bueno, esas son las declaraciones de ambos dirigentes, de ambos partidos, donde se acusan mutuamente, ¿verdad? Y está pidiendo paliza una investigación por la DEA, por cualquier organismo, según lo que aparentemente explica él. Bueno, vamos a ver, Fulvio. Fulvio. Yo estoy claro en ese aspecto. Cada quien es responsable de sus actos. Y el PLD no tiene ninguna calidad moral, pero nada, ni una pizca de calidad moral, para hacer este tipo de acusaciones. Tiene el desafío de hacer algo creíble y le paga a un mercenario en Miami, que tiene por nombre Ángel, hacer un sinnúmero de acusaciones y dice que el PRM tiene 38 narcotraficantes que le están y empieza a mencionar nombres. Y ahí está la justicia americana que lo alea a todos. Ahora bien, quienes están gobernando son ellos. Y la población ve cómo está el narcotráfico en el país. Muchísimas veces el mismo organismo de Estados Unidos ha dicho que esto es puente, que esto es vía, que esto es un canal, este país, para el narcotráfico, que esto es una isla apetecible para los narcotraficantes. Y quienes gobiernan es el PLD, no somos nosotros. Y ahí están todos los casos que simplemente se esfuman en el espacio. El último, el de los 223 kilos de cocaína que fueron encontrados en el ferry, que iban de República Dominicana a Puerto Rico. Un silencio total. Y así se pierden la mayoría. Cada vez que incautan algunos kilos, nunca aparecen las personas responsables. Aparece el que lo carga, el que lo arrastra, pero nunca aparecen. Y todos los casos internos que se han dado dentro del organismo antidroga aquí en República Dominicana son casos sumamente feos. Y eso se esfuma. Las acusaciones directas que hizo César al abusador en un audio también son cosas extremadamente delicadas. Y el PLD no ha podido responder ni accionar absolutamente ninguno de los casos más sonoros de esta nación. Por lo tanto, no tiene moral para hacer este tipo de acusaciones. Y si estas personas hicieron esto, son parte de lo que es el narcotráfico, que sean responsables de sus hechos. Bien. Yerian. Bueno. Naturalmente, la campaña electoral está cambiando de rumbo en la República Dominicana. Vimos ayer estas acusaciones mutuas que se hacen en el PLD y el PRM. Hay cinco preguntas que el PLD le hace al PRM. Que cuánto dinero aportó el señor Yamil Abreu a la campaña. Que cómo hizo esos aportes. Que sin efectivo o que sin cheque. Que a quién se lo entregó ese dinero. Que cuál era la responsabilidad política de él en la campaña allá en la zona de la provincia del sur. En la región del sur. Que con qué se comprometió el PRM a cambio de estos posibles aportes. ¿Verdad? Y también mencionaron a otras provincias que supuestamente tienen representantes vinculados al narcotráfico. Mencionó Domínguez Brito, Atomayor, El Ceibo, Santo Domingo. Mencionó Duarte. Debió ser responsable y decir los nombres. María Trinidad Sánchez, Asua, Barahona, Valverde, La Vega, Santiago y La Romana. Dice ahí que hay presencia de figuras ligadas al narcotráfico por parte del PRM. Creo que es un acto hipócrita de parte del PLD venir ahora a decir que están preocupados con esto cuando ellos tienen 16 años, han gobernado 16 años en este país y saben que todos los partidos lamentablemente reciben beneficios del narcotráfico y tienen gente vinculada al narcotráfico. Ahora bien, dicho esto, también el PRM, hay que destacar que el PRM habló primero que el PLD. Parece que sabían lo de las ruedas de prensa. Ellos están denunciando que el PLD está haciendo una campaña sucia en contra de ella y que está promoviendo informaciones falsas y manipuladas. Mi opinión, ojo, mi opinión, el PRM no puede hablar de campaña sucia. No puede hablar de campaña sucia. Porque fueron ellos los del PRM que acusaron a Gonzalo Castillo y a Elidosa de ser los responsables del avión que llegó a Bélgica cargado de droga. Son ellos los que han mantenido un discurso, los que acusaron al PLD, que también lo hizo el PLD contra ellos, de haber provocado un fraude, intentado un fraude en febrero. Eso es campaña sucia porque no era verdad. También han acusado a Gonzalo de enriquecimiento ilícito sin pruebas. Eso es campaña sucia, pero no solamente eso. Se refiere todo el tiempo al PRM, cuando estoy hablando de campaña sucia. En términos peyorativos, en contra del candidato del oficialismo del PLD, peyorativo, burlesco, buscando la forma de denotar en lo que es la persona del candidato. Eso es campaña sucia. O sea, no tiene el PRM calidad para hablar de esto. Y la conclusión de esto es lo penoso de que la campaña esté tomando este derrotero de la descalificación de las acusaciones en vez de tomar el camino de las propuestas. Bueno, en algún momento tiene que rompérseles a todos por igual o explotarle la bomba en la mano. Aquí se le advirtió, en la medida que fuimos viendo en la historia de la República Dominicana y del dominicano ausente, algunos, no todos, porque ustedes me han escuchado dar mi voz de alerta a muchos deportados que no merecen ser tratados como si fueran delincuentes todavía aquí en su país por múltiples razones y de derechos humanos. Eso ustedes lo han escuchado de mí, he hecho una explicación y también he dicho que aquí hay una sociedad un tanto falsa, de doble moral, porque en sus momentos, cuando están, nadie piensa de dónde proviene y se van ligando, se le va reconociendo y se convierten en dioses entre los mismos políticos al punto que quien los habla puede ser candidato a diputado con toda la característica y conocimiento que posee, me refiero a mí mismo y yo estoy seguro que un adinerado de cualquier sector me aplasta porque el pueblo también lo apoya y le da equiescencia. La sociedad misma es culpable de muchas de las cosas por las que está pasando y ese es el reflejo de la sociedad en los partidos, ese es el reflejo de la sociedad en los partidos porque lo acuñamos, le damos oportunidad y cuando lo vemos que aportan, que aportan en un momento u otro hay un político que se presenta en la cabeza pero tú puedes ser candidato, tú ganarías de calle. Lo alentamos. Le celebramos los chistes. Le celebramos los chistes. Le cogemos los whisky. ¡Ay! ¡Partía de falsos! Cuidado, hermano. Es decir, que la sociedad hoy día, bien lo decía Vincho Castillo, en el ochenta y pico y don Herrera, el director del distinto, que en paz descanse, llamó al doctor Castillo, de fabulador o de tremendista, cuando le decía que lo que él veía con la entrada de la droga como tránsito, como decía Fulvio ahorita, que esta es una isla interesante para el narcotráfico. ¿Por qué? Porque geográficamente estamos a la puerta del imperio. Precisamente Juan Bosch escribió, frontera imperial, el Caribe, frontera imperial. Pero nosotros que tenemos la intención de ver este país desarrollarse. De Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe, frontera imperial. Sí, de Cristóbal Colón, el Caribe, frontera imperial. Cuando esto sucede, que queremos lo mejor para nuestro país, pensamos de esta geografía como tránsito de barcos y mercancía para el desarrollo del comercio y desarrollo de nuestras sociedades. Pero no, ellos lo ven como el gran negocio para traernos la desgracia, porque penasamente aquí se queda una gran parte ya. Ya no es tránsito solamente. Y yo me pregunto, ¿cuál era el destino de esos dos millones de dólares transitados por mar? Y aunque hemos criticado, y yo sé que hay una quiquillita con respecto a los supertucanos, pero desde que están aquí los supertucanos y que nosotros apoyamos que se compraran, no participamos de la compra, obviamente, pero sí que se compraran. Las trazas han sido cero, pero se usa el mar. Y quien gobierna tiene la responsabilidad de proteger frontera aérea, marítima y por todos lados. Y es de esas mismas Fuerzas Armadas, la Armada, según se ha trascendido del abusador, que entregaba 2.7 millones de pesos para fines de esta campaña. Entonces, vamos a ver si cada quien pone su balba en remojo y coloca un altarcito para que, de una vez y por todas, nos liberemos y nos despojemos de esos demonios que la misma sociedad ha implantado y los partidos lo han acogido, porque el recurso se necesita para comprar voluntades. Y solamente así han logrado un corchoncito para poder comprar voluntades. Y un pueblo hambriento que le está recibiendo esas dádivas, porque no hay conciencia. Y es lo lamentable. A mí me colocan a Francis Rodríguez. Ustedes reconocen que yo soy un buen profesional, que soy un hombre bueno, que soy un hombre de familia. Y le digo, yo quiero ser tu diputado. Y ponen al de los cuartos, al que vino de para allá. Y ese es el que me aplasta por ustedes mismos, por el pueblo, y yo los busco. Díselo, díselo. Es verdad. Es doble moral. Díselo. Claro. Doble morales. Claro. Pero es lo que vemos. Por ejemplo, yo decía ayer, por ejemplo, la candidata diputada por Alianza País. Por los 400. Por los 400. Por ejemplo, históricamente estamos de acuerdo. La maestra urania de la urania, ¿verdad? Sí. Yo decía ayer, alguien le comentaba. Rosa Urania. Rosa Urania. Le comentaba a alguien ayer, o sea, una buena candidata, una persona honesta, que tiene una buena visión legislativa. Pero, ¿qué va? ¿A quién es que prefieren? A eso que él se refiere. Porque tienen los cuartos para llevárselo a la gente. Entonces, hay mucha doble moral. Hay mucha doble moral. El que no tiene dinero aquí, o el que no tiene cuarto, no puede meterse a campañas políticas porque te aplastan. Poderoso caballero es don Dinero. Y para recordar algunos casos que tengo por acá, ¿ustedes se acuerdan de la ex-capitana Raisa de la Cruz? Sí. ¿Ustedes se acuerdan de Arturo del Tiempo? El más reciente César el Abusador, Figueroa Agosto, Quirino. Quirino, Quirino. Pero mira, yo voy a salir en defensa de Raisa, porque lo de Raisa nunca se provoque. Quirinito, el hijo. Junio, el leña. Quirinito. Pero Figueroa. No ha aparecido. Pero Figueroa, de que salió. Entonces, ante todo esto, nosotros lo que queremos es plantear que no es, Amado, la primera vez que nosotros vemos estos casos de narcotráficos ligados a altas figuras de los partidos políticos en nuestro país. Y estas campañas, que lo veníamos diciendo hace día, no sé si el término es campañas sucias o estrategias o demás. Es el momento en que lo utilizan. Porque realmente no les importa resolver el problema del narcotráfico, ni que la política sea transparente en la República Dominicana. Sencillamente se trata de un ataque entre un partido y otro. No lo habíamos visto en meses anteriores buscar, limpiar o que se saneen los partidos políticos, tanto PRM como PLD, que son los que están en estas dos contiendas de dimes y diretes. Pero pasa una cosa, Carolina. Al organismo del Estado, ¿qué le toca investigar? Y a la Junta también poner responsabilidad. Lo hacen en la etapa final de las elecciones. Y qué bueno, porque de alguna forma se destapa quienes están inmiscuidos en los partidos, donando su dinero traído del mundo ilegal, para ir posicionándose y tener mayor fuerza y poder dirigir y tener todo orquestado dentro de su mundo delincuencial. Pero no le luce a ninguno de los dos en estos momentos. Creo que son unos oportunistas, aprovechando que estamos a unos 19 o 15 días, pero entonces entra el otro aspecto. ¿Dónde están las autoridades que le competen o que les corresponde en verdad investigar estos temas? Vimos al señor Domínguez Brito denunciando y no sé cuál de ustedes decían. Ah, pero miren, él está al lado, en la rueda de prensa. Vea quién él. De un inculpado de lo de él. Cuando él fue procurador de este país, engavetó los casos que debe de decir que salió de esa Procuraduría General de la República sin un solo logro que pudo resaltar que combatió la corrupción y el manejo transparente de los recursos. O sea, yo creo que Domínguez Brito no debiera de estar dirigiendo ese discurso, porque cuando él fue procurador, hizo muy poco. Entonces cierro diciendo que este señor, los que han aparecido del PRM y los que tilda el PLD, ambos, ahora es que aparecen, ahora es que las autoridades dominicanas se dan cuenta. O sea, tenían meses haciendo vida pública y nadie lo había visto. El tema de César el Abusador, nadie sabe qué ha pasado ni en qué va a parar. ¿Y cómo se fue? Y van a pasar las elecciones y no va a pasar nada. Carolina, yo tengo una preguntita. 16 años, ¿quién es que vigila, supervisa, le pasa auditoría a los 70 mil puntos de droga? Pero, bueno. Gracias Carolina por tu comentario. Amado no tiene mucha experiencia en ese sentido. El dolor que yo tengo básicamente es lo siguiente. Al haber perdido los partidos políticos, la ideología, la ética, la moral, los valores, no transitan por ahí. Eso quiere decir que el PLD, que en su momento fue una especie de bastión de valores y principios, lo ha ido perdiendo en el tiempo, sobre todo a partir del fallecimiento de su fundador, el profesor Bosch, y lo que ha pasado luego. Definitivamente ni el PRM y el PLD se baten en un mismo merengue, en una misma suspiro, el merengue como le dicen al suspiro de los bizcochos, se baten en ese mismo suspiro y en definitiva, tanto uno como otro tienen narcotraficantes que están haciendo política, que han sido candidatos e incluso que han sido funcionarios públicos que han sido llevados por ese partido. ¿Dónde está el problema? Yo pienso que la sociedad, y tú tienes razón. Son los que le dan el rating. Tú tienes razón. Son los que le dan el rating. Nosotros mismos como sociedad tenemos muchas culpas de advergar y darle rating para que puedan ser representantes nuestros posteriores, cuya cultura de ese individuo ha sido la del salpazo, la de la tropelía, la de la cultura del narcotraficante. Así es. Obviamente, vuelvo y repito, hay que diferenciar que no todo el que viene deportado, porque Estados Unidos le da la gana de deportarlo, y aunque haya cumplido condena de narcotráfico allá, no son personas que debemos de tratarla tampoco con... 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 Desteño. No, porque tienen derecho a reintegrarse a la sociedad. Tienen derecho a reintegrarse a su sociedad. Nosotros... Es posible. A la reivindicación. Aquí hay personas valerosas que han tenido situaciones en Estados Unidos y que yo... Mejor que vos. Y a mí no me avergüenza tener su amistad y de relacionarme. No está claro en eso. Y mucha gente ha venido deportado que no ha sido por problema de droga. Yo tengo un amigo que vino porque lo encontraron... Sí, de tránsito. Oye, lo encontraron en un cine grabando un pedacito de una película para llevárselo al hijo. ¿Tú entiendes? Wow. Y cuando... Y lo sorprendieron en eso y entendieron que él era un... Un pirata. ¿Verdad? Sea la razón que sea. Luego es que tú pagas una condena ya. Otra pregunta, otra pregunta, doctor. ¿Cómo usted justifica un narcotraficante durante 10 años teniendo vínculos tan estrechos... ¿Quién es ese? ...con el gobierno y protegido? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Cómo tú entiendes eso? Ese es el abusador porque, según yo escucho, ese es el abusador tiene 20... El problema del narcotráfico, señor, no es ni siquiera el efecto que produce la droga. Es el río de dinero que compra a todo el mundo. Y que permea el Estado. Claro. Enrique Santos Dicépolo, un compositor de tango argentino, tiene un tango precioso que se llama Cambalache. Que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente de Martín Lo Niego. Enrique Santos Dicépolo. Que el mundo, si será una porquería, ya lo sé, desde el 506 hasta el 2000 también. Que siempre ha habido chorro, maquiavelos y estafados. Contentos y amargaos. Valores y doblez. Óyeme. Eso es lo que está pasando en este mundo. Tenemos un mundo revolcado en un merengue, en un lodazal. Eso es lamentablemente lo que está pasando. Atención Pacheco, puede llamar a partir de ahora que es el momento de... A los cinco minutos de debate puede llamar ahora. Yo tengo que decirlo. Pacheco, llámenos. No me puedo quedar callado. Siempre le tomó la llamada. Dígalo, dígalo. No todos los partidos están permeados por ello. Nosotros hemos existido como Fuerza Nacional Progresista por más de... Por 40 años. Con una firme posición respecto al narcotráfico y advertencia del Estado. ¿Por eso no han sido gobierno? Por eso. Y es lo que te voy a decir. Muchos de estos muchachos que vinieron con dinero, quizás nosotros los necesitaríamos para hacer nuestra campaña. Pero hemos preferido tener vínculo con la historia, con los principios morales, con el campo. Que de hecho nuestro logo es un campesino y una rastra. Y eso no ha permitido que nosotros crezcamos. Porque normalmente estos muchachos, cuando vienen con mucho dinero, y me estoy refiriendo no ahora, en los años 80, 90, preferían ser parte del PRD y del PLD y no de un partido como la Fuerza Nacional Progresista. Mira. ¿A qué será? Es decir, que el que está de aquel lado siempre, en contra nuestra, o está relacionado a ese sector, o no le interesa. El río de dinero que deja el narcotráfico es una cosa tan terrible, que en una ocasión vino un muchacho de Estados Unidos, en los años 80, ya yo había salido de la fiscalía. O sea, que agradecemos que mantengan allá y no aquí. Que había sido empleado de la Tenería Acra. Edgar Acra, que fue siempre un bohemio, como amigo, trago, se topa con él en un sitio público aquí en San Francisco. El tipo, que parece que tenía su problema con él, le dijo, Edgar, yo acabo de comprar un carro de lo mismo tuyo, y te voy a hacer una propuesta. Vamos a quemarlo, lo doy, yo mañana compro otro igual. Y Edgar lo miró y le dijo, pues yo no compro carro para quemarlo. Tenemos Pacheco en la liga. Antes que entre Pacheco, saludar a Manolo, que siempre ha escrito sobre este tema. A Manolo. Y Manolo dice una frase, ¡ah, sociedad hipócrita! Él escribió un libro que se llama... Yo te voy a decir después cómo me dedicó a mí el escenario. El narcotráfico, una nueva clase social. Sí, sí, una nueva clase social. Vamos a escuchar a Pacheco. Pacheco, buenos días. Muy buen día a todos ustedes. Buen día, buen día, Pacheco. Quien era mi profesor. Que se ve muy bien. Muchas gracias, Pacheco. Sí, mira, sobre la situación... Voy a comentar por lo siguiente. Estos millones de dólares no eran para financiar a la oposición. Eso es la entrada. Los dos que aparecieron en más. Y esa seguridad... Déjame terminar. Lo que más me preocupa es... ¿Cómo la cúpula... dirigencial de un partido... donde supuestamente había gente feria... por primera vez se ve que el que tenga el poder... acusa a la oposición de algo tan delicado... porque la chava no ha hecho tráfico. Pero ¿y por qué no menciona, Brito, los 100 mil dólares que le daban a la campaña de Danilo en el 16? Si el mil dólares los lunes... Todos los lunes... Entonces... ¿Pero dónde? Eso quedó registrado. El que quiere caza de cristal... no le puede tirar piedra al vecino... porque sabe que al vecino no le va a tirar flores. Y desde el gobierno no le luce hablar del narcotráfico. No le luce. ¡Oh! ¿Y por qué el tercer abusador tenía tanto el precio y no pagaba su impuesto? ¿Y por qué se camulló y agarraron a todo el mundo? En un gallante. ¿Y por qué nunca lo agarraron aquí y pusieron a ciento de soldado a pasar trabajo y hambre en la loma?